Así que, lo último y lo vamos. Acompañan para este evento por parte de la Cámara Mexicana de Despedida y Nuestra Reconstrucción, iniciado con Martínez Campos. Entonces, ha habido Ricardo Ferreguina Larga, que fue el Departamento de Contratos y Asignaciones. La convocante llevó a cabo una revisión de análisis cuantitativa y cuantitativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las propuestas presentadas por los instantes de los técnicos de los previstos en los artículos 38, de la Ley de Nuevas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 60, 31, 2, 66, 67 y 67 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo porque se emiten diversos elementos en materia de adquisiciones de los movimientos, servicios de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, efectivos por la Secretaría de la Mujer Pública y publicados en el Ley de la Mujer de la Federación de la Nación de los 20 días y como dispuesto a la base cuarta de la convocatoria a la Ley de la República Nacional referida. Por consiguiente, en continuación se describió el resultado del proceso de evaluación. Se determinó con base a la causa del desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios, que relacionaron con las mismas y la base cuarta de la convocatoria a la reciente legislación, desechar las proposiciones de la distancia que la Constitución se indica por no haber alcanzado los 77.5 puntos mínimos para hacer respecto a ser evaluados en propuestas comunes. CCR Ingenieros, repite equipo y personal de la licitación pública que le fue adjudicada a E16. Grupo Consultor del Reglamento del Pacífico, grupo formado por Constitución de CIEC y Emulsiones de Colima, repite equipo y personal utilizando la licitación E23 que le fue adjudicada. y revisión, con lo cual las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con requisitos de agres técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor en puntos, puntuación a puntos resultantes a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos, son las siguientes. Cargo de construcciones con 88.82, proyectos y conclusiones dinámicas con 87.5. Por lo cual, la propuesta que te las calificaste como sorbente por satisfacción a totalidad de los documentos solicitados según las mejores condicciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, popularidad y demás en funciones pertinentes, por haber obtenido mayor puntaje, conforme a lo previsto en el artículo 67, presión segunda, del reglamento de la referencia a la ley y a los criterios de evaluación por puntos supercitales establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la Administración Pública Nacional, fue la presentada por Carlomi Construcciones SSB, con un monto total de su oferta de 2.794.031.24 con el IVA incluido. El presente fallo son defectos para la empresa Carlomi Construcciones SSB, de la publicación informa, que el proyecto se compromete obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las dos horas del día 26 de marzo del presente año en la oficina de la subrección de obras, donde además previamente deberán entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo y los documentos generados en la función séptima de la base primera del inciso U de la base décima segunda de la convocatoria. A través del fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. Gracias. Gracias. Con la firma del acta más provocrido, el evento, muchas gracias por su asistencia y por su resistencia.